Comenzamos que hoy hemos conocido los datos de paro registrado correspondientes al mes de junio, unos datos que sitúan el número de desempleados por debajo de la cifra de los 176.000, 175.744, lo cual supone una importante reducción en términos intermensuales, en términos interanuales. Son casi 10.000 parados menos que el mes pasado, 9.535, y estamos hablando de más de 17.000, 17.200 respecto a los datos de paro registrado de hace un año. Los datos que hacemos de los que hacemos una valoración positiva, una valoración positiva fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque creemos que siempre que se produce una reducción del número de desempleados en sí mismo es una buena noticia, pues es entre la mejor de las noticias, y el que hayan bajado casi 10.000 personas, en este caso que han encontrado un puesto de trabajo, pero que nos tenemos que felicitar todos. Y datos también de los que hacemos una valoración positiva fundamentalmente, porque si bien es cierto que en el mes de junio siempre suelen darse unos buenos datos de desempleo, fundamentalmente ayudado por las campañas estivales que tenemos y que afectan fundamentalmente una reducción en hostelería y en comercio, tanto al por mayor como al por menor, hay que decir que estos datos han mostrado una especial fortaleza. Estamos hablando de una reducción de más del 5%, del 5,15%, y que supone casi dos puntos por encima de la media de bajada a nivel nacional. La valoración positiva y una valoración que se traduce en que ya son 32 los meses, que de un modo ininterrumpido se desciende el número de parados, términos interanuales. Estamos hablando de que se produce una reducción nuevamente en todas las provincias, en todos los sectores, en todos los colectivos. En el tema de las provincias, pues tenemos ya cuatro provincias que se reduce el paro este último mes, en términos interanuales, por debajo de los dos dígitos. En concreto, estamos hablando de Soria, de Segovia, de Burgos y de Palencia, lo buen comportamiento a nivel provincial. Buen comportamiento también en los distintos tramos de edad. Fundamentalmente, hay que destacar el buen comportamiento del paro entre los jóvenes, entre los menores de 25 años, y eso también lo tenemos que poner en valor. Siendo bueno el dato ya a nivel de Castilla y León, estamos diciendo que la reducción de los jóvenes se sitúa prácticamente casi dos puntos, en este caso, por encima. Este dato le tenemos que poner en valor. En el caso de los jóvenes, estamos hablando de que son ya 40 los meses que, de modo ininterrumpido, en términos interanuales, se está reduciendo el paro. Buen comportamiento entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, son ya casi 10.000 las que han abandonado las listas del paro desde el comienzo de año, más de 4.000 en este último mes. 30 meses, en este caso, de modo ininterrumpido, la reducción del paro entre las mujeres y reducción también del número de parados en todos los sectores. Un comportamiento muy bueno en el caso de la construcción, por encima del 15%, en el caso de la industria, en todos los sectores. Destacar, bueno, pues por las propias campañas estivales, el comportamiento del sector servicios, en el cual, pues ha supuesto casi dos terceras partes, casi dos de cada tres parados, que han abandonado las listas, se debe fundamentalmente a este sector. La valoración, como decíamos, positiva en sí misma, el buen dato de la bajada, positiva por esta fortaleza y que viene a coincidir, pues con datos que hemos conocido recientemente, la semana pasada, el propio Banco de España mostraba todavía la fortaleza de la economía española, con un crecimiento que cifraba en el 0,7%, solamente una décima menos que el trimestre anterior, pero que sigue suponiendo crecimientos en el entorno al 3%, y eso es bueno, es un crecimiento positivo, y que además decía el Banco de España que este crecimiento se está trasladando en lo que es la creación de puestos de trabajo, un crecimiento que el Banco denominaba vigoroso, y también destacar, pues el propio informe del Consejo Económico y Social, que se hacía público, pues este viernes, relativo al año 2015, y que al margen, bueno, pues de las fortalezas y debilidades que un informe tan completo, un informe de consenso siempre muestra, pues marcaba dentro de sus conclusiones, como la primera de todas, que en Castilla y León, en 2015, se seguía creando empleo, que la economía estaba creciendo, con un buen comportamiento también, de lo que puede ser el número de contratos indefinidos, que serían manteniéndose por encima del 76%, y por encima también de la media de España, con una importantísima reducción del número de parados de la graduación, y esto hay que destacarlo, en 2015, en el caso de España, en el caso de Castilla y León, por encima del 15%, prácticamente 15.000 personas parados de la graduación, que son los que llevan más de dos años consecutivos en paro, habían abandonado estas listas, y eso también lo tenemos que poner en valor, frente a una reducción a nivel de España del 6%, y por tanto, datos buenos, datos positivos, que lo que nos indica es que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir apostando por estas políticas de crecimiento, de estabilidad, para que esta recuperación cada vez llegue a más y más personas. En eso tenemos que seguir trabajando, el presidente lo ha marcado ya en el debate del Estado de la Comunidad, que se ha celebrado recientemente también la semana pasada, nos decía el propio informe del CES que estamos ya en el número de ocupados medios de 938.000, nos vamos acercando al objetivo de ese millón de ocupados que nos marcábamos para toda la legislatura, un objetivo que estoy convencido que compartimos todos los distintos grupos también con representación parlamentaria, y en los que, insisto, vamos a seguir trabajando con los acuerdos de diálogo social, con los que ya hemos firmado para que se mantenga su cumplimiento, y con los nuevos acuerdos de cara al 2017, en los que empecemos a trabajar de modo inmediato. Somos conscientes de que ha habido la creación de empleo, es un empleo fundamentalmente de contratos temporales, es algo normal, siempre y cuando se está saliendo de una situación de la crisis que hemos atravesado desde finales del año 2013, y lo que hay que poner en valor es que, en cualquier caso, se están creando puestos de trabajo, cada vez más puestos de trabajo, y que tenemos, en cualquier caso, un mejor comportamiento que la media nacional. Sabemos que tenemos que seguir ahondando para que el empleo sea cada vez de mayor calidad, pero yo creo que los datos son, francamente, positivos, los que hemos conocido hoy, en sí mismo, siempre es bueno, y también positivos desde el punto de vista de la fortaleza. Un dato fundamental, igual en esta línea, y es que, por primera vez, prácticamente vemos cómo coincide el número de afiliados a la sociedad social, que se ha situado en los 9.150, 9.129, parece que es el dato exacto, con el número de personas que abandonan las listas de paro, es decir, es una reducción que se está traduciendo en creación de puestos de trabajo, muchos de ellos, efectivamente, asociados a las campañas de rebajas, del comercio, de la hostelería, del turismo, pero con una fortaleza muy superior. En el caso de la sociedad social, prácticamente doblamos las cifras, es decir, tenemos, en este caso, un incremento del 1.05 en Castilla y León, frente a un crecimiento del 0.56 a nivel nacional, es decir, prácticamente el doble y, además, la bajada de paro se coincide prácticamente con nuevos afiliados a la sociedad social. Luego, todo es mejorable, tenemos que seguir trabajando, somos conscientes que nos queda mucho, pero es el camino y creemos que el camino es el correcto. Gracias. 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 Gracias.